¡Muy buenas tardes! ¡Feliz viernes! ¡Bienvenidos al canal Un Día Más! ¡Y cómo me gusta el refranero español que tenemos! El dinero del mezquino hace dos veces el camino. Y ahora os voy a explicar por qué os cuento este referán. Yo creo que alguno que esté bastante al día lo sabrá y las noticias son tremendas. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros, aparte de eso, que nos va a afectar sí o sí a todo el mercado, más tarde o más temprano, es cómo está Bitcoin, está Juguetón, está como tiene que estar. Y punto, pelota. Así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, primero, decir una cosa, porque parece que hay gente que no se entera en el nodo. Decir que Bitcoin va a bajar no quiere decir que Bitcoin se vaya a hundir. Quiere decir que va a corregir. Esto es importante. Segundo, vamos a ver peticiones y vamos a ver varias cosas. Tercero, el título. Nos vamos todos al GP. El GP es el Golden Pocket. Vamos a ver qué es el Golden Pocket. Y también, además, ha preguntado VideoNavegant. Dice, para los que no sabemos qué es un corto, dónde se fija uno, que son unos mínimos históricos, a qué le llama rebote y una caída de corrección. Yo no digo caída de corrección, pero bueno, más o menos es una expresión que utilizamos bastante. Una corrección, una caída de precios. La corrección puede ser negativa o positiva. El rebote también puede ser negativo o positivo. Cuando hablamos de rebote es esto. Tenemos una zona de máximos, caemos y tenemos una zona de rebote. Después llega, pum, y rebota. O el rebote negativo, es decir, que llego a estos máximos, pum, y reboto hacia atrás. Corregir significa, puedes corregir al alza y corregir a la baja. Cuando decimos, va a caer aquí y luego va a tener una corrección al alza, hace esto. O va a subir y luego va a tener una corrección al precio, que es normalmente lo que se suele decir, corrige el precio, vamos hacia atrás. Hacer un largo, por ejemplo, significa comprar al alza. Y hacer un corto significa comprar o vender a la baja. Se puede hacer. Aunque hay gente que no lo sabe, esto se hace en futuros. Pues bueno, no tienes por qué saberlo. No importa. Si yo llego a este precio, o a cualquier precio, y digo, voy a comprar en cortos. O en realidad digo, voy a vender en cortos. ¿Qué hago? Vendo. Vendo, y yo si tengo cero contratos y vendo cien contratos, tengo menos cien contratos. Pero esos contratos empiezan a bajar el precio. Pa, 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 porque mi apuesta es a la baja. Entrar en cortos se le llama eso. Cuando llega a un punto, digo, vendo antes del soporte, normalmente. En vez de vender, como se hace al revés, lo que hago es comprar. Porque como tengo menos cien contratos, tengo que volver a comprarlos para estar en cero. Pues compro esos cien contratos. Vuelvo a estar en cero. Y el diferencial que haya desde mi compra, en este caso, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, el 15%, pues me lo he embolsado. Lo he ganado. Tan sencillo como eso. Bueno, sencillo. Es un poquito más complicado que todo esto. Pero es como se negocian los futuros. Me gusta decir que los futuros son como cuando vas al carnicero el lunes y el fin de semana tienes una barbacoa con amigos. Y le dices al carnicero, ¿a cuánto están los chuletones? Y me dice, a 10 euros. Vale, pues venga, méteme ahí 10 kilos de chuletones. Toma, a 10 euros, son 100 euros. Te los dejo pagados y ya vengo el viernes a por ellos. Vale. O no te los dejo pagados. El viernes te los pago. Vale. Se pueden dar las dos opciones. Bien. Llega el viernes y los chuletones resulta que como llega el fin de semana, los han subido a 100, a 12, a 12 euros. Como tú tienes 10 kilos a 12 euros, pues serían 120, pero tú ya los has pagado a 100 o ya has tenido un compromiso, un contrato de pago a 100, con lo cual tú te llevas tus chuletones, ¿vale? Por 100 pavos y como vale 120, has ganado 20. Ahora puede pasar todo lo contrario. Que llega el sábado, hay una super oferta y están a 80. Y tú ya los has pagado a 100 o te has comprometido a pagarlos a 100. Tienes que ejecutar ese contrato y estás perdiendo 20 pavos. Pues esos son básicamente, así por encima, esos contratos de futuros que puedes apostar a la baja o al alza. Luego tienen muchísimas más cosas, ¿vale? Pero digamos que la base de ese comercio es así. Tiene una historia muy bonita detrás de todo esto. Pero, en definitiva, es un poco explicar las preguntas que hacías. ¿Dónde se fija uno que son mínimos históricos? Pues bueno, pues te vienes aquí a tu gráfica, ¿vale? Y hablaba yo, por ejemplo, en el vídeo que he hecho un corto de estos, de los... Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí en los pares contra el dólar. Y vamos a ver los cortos. Vale, os estaba avisando de que los cortos están en mínimo histórico. Y esto se puede poner como el mínimo histérico. De hecho, ya lo ha pasado. ¿Vale? El mínimo histórico estaba aquí. En 456 aproximadamente. Y ya lo está pasando. Esto significa que está en el punto más bajo de toda su historia. Nunca ha estado tan abajo en los cortos, ¿vale? ¿Por qué digo cuidado con el rebote? Pues muy sencillo. Cada vez que ha llegado a esa zona, o a zonas muy tan bajas como en la que está ahora, y ha rebotado, fíjate, el precio rebota hacia arriba, ¡boom! Y este porcentaje de subida, por ejemplo, vamos a ver puntos interesantes, ¿vale? Vemos esta caída. Esta caída que hay aquí, ¿vale? En mayo. Hasta el día 9, más o menos, el día 8. Y a partir de ahí rebotan con mucha fuerza hacia arriba. Empiezan a subir los cortos. Suben los cortos. Quiere decir que hay mucha gente apostando a la baja. ¿Vale? ¿Qué pasó después del 8 de mayo del 21? Pues vamos al precio de Bitcoin. Vamos a ponernos en diario. Vamos a ir al 8 de mayo. Mayo, 8 de mayo del 21. Y fue el máximo antes de ¡boom! Es decir, el precio empezó a bajar a partir del día 9. ¿Y qué pasó con los cortos? Que a partir del día 9, justo, empezaron a subir. ¿Hasta dónde? Este máximo que dieron el día 18 de mayo. ¿Vale? Que empezaron a caer. ¿Y qué pasó el día 18 de mayo? Pues el día 18 de mayo fue este día. Y a partir de aquí empezaron los cortos tal y ya se empezó a estabilizar toda la cosa. Entonces, hay una relación totalmente directa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estamos en el mismo punto que estábamos aquí. ¿Vale? En un punto muy similar. No en el mismo, evidentemente, estamos inclusive más abajo. Estamos en un punto muy similar en el que estamos aquí. ¿Quiere decir esto que vamos a hacer algo así? No tiene por qué, para nada. ¿Quiere decir esto que posiblemente entremos en una zona de corrección que es en la que estamos? Por supuesto que sí. Es otro indicador más. Una cosa más. No quiere decir que vaya a ser así, seguro y tal. Pero es un indicador más que nos dice, optis, que hay mucha gente apostando a la baja. ¿Vale? ¿Qué más preguntas había aquí? Que son interesantes de contestar porque así, pues toda la comunidad, bueno, una caída de corrección. Las caídas de corrección, las caídas y las subidas pueden ser, digamos, muy impulsivas, muy rápidas. Como por ejemplo fue esta. ¿Vale? O ya muy correctivas, muy con asentamiento. Es decir, ¿cómo fue esta? ¿Vale? Cuando caemos de esta manera, pues subimos de esta manera, pam, pim, pam, hay muchísima volatilidad. Pa, 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 pa. Cuando caemos de esta manera, ¿vale? Una forma más asentada, con más fuerza, más potencia, más correctiva se dice, ¿vale? En realidad bajamos despacito, despacito, despacito y luego volvemos a subir despacito, despacito, despacito. Esto nos dice que ya estamos llegando al final de toda esta opción. Nos lo dice este movimiento, ¿vale? Movimiento hace de una forma mucho más consolidada, ¿vale? Esto es una caída con consolidación. Quiere decir que te vas a... va más despacito. Cuando llegues a una zona de soporte vas a rebotar. Y efectivamente ha pasado, fijaros, que en este punto pasó exactamente lo mismo que ha pasado en este punto. Llegamos de la zona de soporte, salió un cuerpo y luego se volvió a meter. Es decir, que fue una falsa salida, una falsa rotura, igual que ha sido aquí. Hemos llegado a la zona de máximos, ha salido y ha vuelto a entrar. Ras, falsa rotura. ¿Vale? Entonces podemos esperar, después de un movimiento que ha sido más bien correctivo, más impulsivo, ¿vale? Podemos esperar un retroceso de este tipo. Pues que más o menos vaya poco a poco sería lo ideal. O sea, se va de golpe una mierda, ¿vale? Lo ideal es que vaya despacito, pan, 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 con sus velitas, máximo de este tamaño, de la de abrazar, ¿vale? Como abrazar, igual que veis que aquí esta abrazó a esta y nos fuimos para arriba, pues está abrazado a esta y nos vamos para abajo. Entonces tenemos que ir corrigiendo poco a poco, pa, 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 que no sea de golpe, porque si no, ya sabéis, lo que va de golpe, lo que sube rápido, baja rápido. Entonces, ¿por qué? Porque además, si vamos despacito, vamos consolidando el movimiento. Es un movimiento mucho más consolidado, tanto la subida como la bajada. Y a partir de ahí hemos, en toda esa zona hemos acumulado mucho más capital, lo que quiere decir que cuando pasemos ese máximo, pues habrá más gente apoyando el movimiento y podremos ir to the moon, que es lo que queremos. Bien, el refrán que os he dicho, el dinero mezquino anda dos veces el camino, viene a colación y ya sabéis que yo no soy tampoco muy amigo de leeros noticias, pero cuando el regulador es un criminal es malo, pero cuando el creador es un criminal es peor. Encima, cuando a ese criminal se le pilla, pues resulta que ya todo es malo, ya hay que darle la vuelta a esta economía, porque claro, como yo ya he soltado, yo ya he vendido, pues vamos a ver si le damos la vuelta a todo, ¿no? Aunque era de esperar, era de esperar. Entonces, ¿qué pasa con, qué os quiero decir con esto? Pues bueno, el señor Powell, presidente de la Fed, se le pilló el otro día, ¿vale? Que había hace un año vendido 5 millones de dólares en octubre del 2020 ante una bajada del mercado. Bueno, tremendo, ¿eh? El señor que, no que regula, que también un poquito, sino que genera y que decide y regula el precio del dinero. Esto es tremendo, esto es tremendo. Pero, ¿qué genera esto? Que encima, ahora, los funcionarios de la Fed no pueden invertir, les limitan. O sea, lo que ha hecho este sinvergüenza, que deberían estar limitados desde el principio, porque tienen información privilegiada. O sea, tremendo. ¿Ahora qué pasa? ¡Bum! Ya, esto ya es hoy, ¿vale? Hoy. La elevada inflación de Estados Unidos durará más de lo que se esperaba. Ya empiezan a llegar las malas noticias. Tenemos que cambiar la economía, porque como yo tengo liquidez, hay que hundir todo, para que cuando eso esté abajo, yo pueda comprar y ya diremos, venga, vamos a subir ahora esto. Es increíble, ¿vale? Y lo más gracioso, es hora de que la Fed reduzca las compras de bonos, pero no aumente las tasas. Es decir, la Fed va a dejar de comprar, dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que el Banco Central de Estados Unidos debería iniciar el proceso de reducir su apoyo a la economía, recortando sus compras de activos, pero que aún no debería de tocar los tipos de interés. Es decir, yo os voy a empezar a preparar el culo, ¿vale? Voy a dejar de comprar esos bonos, empezáis a buscaros la vida, y una vez que empiece a dejar de comprar esos bonos, para noviembre y diciembre, y la economía se empezará a frenar, os voy a subir los tipos de interés. ¡Toma! O sea, ya lo está diciendo, os voy a cortar la... A lo largo de este año, yo creo que este año lo van a dejar, porque tienen que terminar de rendir cuenta a muchas grandes empresas, y si no le van a cortar el pescueto a este hombre. Y ya está, o sea, es tremendo. Luego dice que creo que suele disminuir esas otras ayudas, pero no suele aumentar las tasas. Dijo en una aparición virtual antes de la conferencia y señaló que todavía hay 5 millones de empleos menos en Estados Unidos ahora que antes de la pandemia del coronavirus. Con lo cual, evidentemente, dice, bueno, también dice que la alta inflación probablemente disminuirá el próximo año a medida que se vayan desvaneciendo las presiones de la pandemia. Esto sí es así, porque están volviendo a aumentar. Pero bueno, y bueno, parece un montón de tonterías. La FED ha prometido mantener su tasa de interés de referencia en un día en el nivel actual cercano a cero hasta que la economía haya regresado al pleno empleo y la inflación haya alcanzado el objetivo del 2%. Es decir, que de momento van a empezar a dejar de poco a poco, irán reduciendo esas compras de bonos, y luego, una vez que ese empleo más o menos llega a su sitio, subirán los tipos de interés. Tan sencillo como eso, es decir, ir preparando el culo, ir haciendo las cosas bien, ir haciendo los deberes. En Europa miramos para otro lado, ¿no? Porque en Europa decían, ah, no, nosotros somos diferentes. A nosotros nos afectan otras cosas. Lo hemos hecho de otra forma distinta. Y yo creo que en Europa nos van a dar pero bien. Pero bien. Y bueno, y una cosa bastante importante que dice que, bueno, Walmart ha puesto los cajeros automáticos super guays. Mola, eso está bien. Poco a poco y silenciosamente, calladito, ¿no? Dice, aloja cajeros automáticos de Bitcoin. La empresa más grande del mundo por ingresos, ¿vale? Está poniendo cajeros de Bitcoin. Tela. Esto es muy, muy importante. Y vamos a ver. Vamos a ver. De momento, 200 cajeros. Dentro de las tiendas Walmart en Estados Unidos. Y eso es un proyecto piloto. De momento, acaba esto de empezar. Así que, una muy buena noticia para la adopción. Y una muy mala noticia para la economía. El tema de que, además, no es sinvergüenza. Pues esté decidiendo cuáles son los tipos de interés. Cuando se imprime dinero. Cuando no. A quién se lo da y a quién no. Tela, tela, tela marinera. La que nos está cayendo. Bien. Dicho esto, vamos a ver Bitcoin. Porque la pregunta del millón, ¿no? ¿A dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estábamos solos en la galaxia? Ya veis que no valgo para cantar. Bueno, Bitcoin, cuatro horas. Vamos a ver puntos interesantes en los que podemos retroceder. En primer lugar, ¿por qué digo GP? ¿Por qué digo Golden Pocket? Y creo que las que ya han pasado a Golden Pocket ya han rebotado. Y algunas todavía tienen que llegar de las altcoins. Pero en este caso, por ejemplo, del movimiento que tenemos, del retroceso que podía hacer este punto, ¿vale? Este ascenso que hemos tenido, ¿vale? Del máximo al mínimo del ascenso, del comienzo, run. ¿Vale? De momento ya entrará en Golden Pocket. Fijaos que decíamos, puede rebotar en 0.38. De hecho, llegó a 0.38, se apoyó, intentó rebotar y llegó a la... No ha podido, se ha ido para abajo. Ha empezado a llorar, ¿vale? Entonces, vamos a marcar los Golden Pocket, por ejemplo. Vamos a venirnos aquí. Vamos a decir, el Golden Pocket viene... ¿Qué es el Golden Pocket? El Golden Pocket es una zona medida, ¿vale? Por Fibonacci, en la cual... Viene de esa línea azul a esta línea blanca. Y vamos a indicarle que esto es un Golden Pocket. Zona Golden Pocket. Es una zona medida, ¿vale? En la cual, pues, normalmente los inversores deciden poner compras. Comportamiento humano básico, ya está. Y esto es así. Funciona. No me preguntéis por qué, porque eso nos comportamos así, porque somos así... Pues, yo qué sé, porque somos humanos. No somos máquinas. Las máquinas lo aprovechan un poquito mejor que nosotros. Evidentemente, no es una ciencia cierta, ni es una ciencia exacta, ¿vale? Pero, como norma general, los que lo seguís, ya sabéis que funciona. Bien. Zona Golden Pocket. Ya la estamos tocando. Zona de posible retroceso, ¿vale? Vamos a ver cómo medirlo. Por ejemplo, vamos a venirnos en... Vamos a vernos a una hora. Que lo vamos a ver bastante bien. Un poquito mejor. Podemos ajustarla. Y aquí tenemos unos TPs locales, ¿vale? Vamos a medir el TP local de esta... El último impulso que hemos tenido, ¿vale? Desde este máximo... Empezó aquí. Vamos a ponerlo para este lado, porque si no... ¿Vale? Desde este máximo, ¿vale? A este inicio de las últimas velas que hemos tenido, este último impulso que hemos tenido, nos da varios TPs, ¿vale? Fijaros como el TP1 o Take Profit, ¿vale? El tomar ganancias, ¿vale? Tomar beneficios. Que se dice, si hubiéramos entrado en cortos, como decía al principio, si yo entro en cortos desde este máximo porque tiene una resistencia y me vengo, o aquí, ¿vale? En la zona justo de la resistencia. Entro en cortos. Es decir, apuesto a que baja. Pues hubiera apostado, pum, y hubiera llegado a una zona de Take Profit, de toma de beneficios. Pues aquí la tenemos. Y luego tenemos una segunda zona de toma de beneficios, una tercera zona de toma de beneficios. ¿Pero qué pasa? Que tenemos una zona de Golden Pocket y una TP2, una zona de toma de beneficios. Vamos a marcarla. ¿Vale? ¿Qué confluyen? ¿Y qué buscamos en el trading muchas veces? Confluencias. ¿Vale? Y vamos a ver si estas confluencias... Zona de rebote. Vamos a llamarlo zona de rebote principal. ¿Vale? Este TP1. Porque es una zona de rebote en realidad. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a ver si esto coincide. Nos coincide por casualidad. ¿Vale? Con alguna resistencia, soporte y demás. En principio, por supuesto que nos está coincidiendo, además justo casi casi el cruce de los dos con esta línea que hay aquí. ¿Vale? Que es la parte baja del TP2. Principal. ¿Vale? O sea que ya con algo ya coincide. Ahora, ¿os suena? Vamos a ver. En la confluencia de las dos. ¿Vale? ¿Os suena que en la zona de 58-800 haya algo? Pues mira, para empezar, ¿qué tenemos? Este mínimo marcado anterior. ¡Pum! Justo. Clavadito. ¿Vale? No es ahí, es un poquito más abajo. Es que yo ya sabéis que el dibujo no es lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, más o menos, 58-800. Justo en la confluencia, en la mezcla de los dos. ¿Vale? Antiguamente teníamos en esa zona alguna zona, vamos a verlo en diario porque si no lo vamos a ver. Posible, posible zona que hubiera sido, hubiera o hubiese sido una resistencia en su momento. ¡Vaya! El máximo, este cierre de máximos. Nos coincide también. Vamos a tirarle una línea. Esto es muy... Esto es como la primera vez. Me pongo nervioso. ¡Pum! Fijaros que es un cierre, una zona de cierre de máximos diarios. ¡Pum! Llegó al máximo y nos fuimos a la mierda. Bien. Pues justo esa zona... ¡Coincide! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Golden Pocket. Esta zona coincide con la parte baja del Golden Pocket. Este mínimo, donde rebotamos desde descansito, también coincide. ¡Hola! Y luego nuestra zona de rebote, que es un TP, es un take profit. ¿Vale? Pues bueno, está ahí haciéndonos de... La pelota un poco. Vale. Entonces, en diario. Vamos a ver. ¿Tenemos posibilidad de caer más? Sí. De momento tenemos una posible zona de rebote, en la cual, si llegamos y tenemos fuerza suficiente... ¡Bam! ¿Qué tiene que hacer? Volver a probar la resistencia. ¿Esto quiere decir que se va a ir to the moon? No. ¿Vale? Solo quiere decir que puede ir desde aquí, puede rebotar, a probar la resistencia. ¿Podría eso ser el 4? Podría serlo. ¿Vale? Podría serlo. Nosotros lo que pasa es que queremos que el 4 coincida con el 1 porque así baja más y coge más posibilidad de rebote. ¿No? Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en 4 horas para verlo bien. ¿Qué pasa si yo pierdo este mínimo? ¿Vale? Si resulta que empieza a bajar. Y la zona, posible zona de rebote, Golden Pocket, toda esta confluencia que tenemos aquí... No, no funcionan. Y el mercado dice que no, que no. Que hay que bajar un poquito más. ¿Vale? Si pasase eso y perdiésemos este mínimo... ¿Dónde nos vamos? Al mínimo relativo anterior. ¡Pam! 53, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Zona previa a toda esta zona que queríamos que bajase. Si baja hasta ahí, yo me doy más que por... Más que por... Verteros de la descripción. Encantado de la vida. ¿Vale? Vamos a ver. De momento tenemos que seguir vigilando. ¿Vale? Recordar las zonas. ¿Vale? Yo muchas veces digo... No miréis el precio. Mirad qué ha pasado aquí. Perdimos nuestro soporte. Con lo cual, desde que lo perdimos, que fue aquí la misma zona de resistencia que se convirtió en soporte y ahora vuelve a ser resistencia. Justo ahí. ¿Desde donde lo perdimos? ¡Pam! Lo hemos roto y para abajo. Pues entonces justo desde la podíamos entrar en cortos y haber ido para verlo. Como es temporada de largos, no entramos en cortos. Eso es lo que hay que tener muy claro. Simplemente lo que hacemos es esperar. Y mañana vamos a hablar de las cosas más difíciles que hay en el trading. Pero que son las más fáciles de solventar. Y creo que os va a gustar. Os va a gustar. Además, con varios detalles que no os cuenta ni Cristo. Eso es seguro. Bien. Siguiendo con el análisis. Tenemos una línea de tendencia. ¿Vale? Que es esta. No hay alguna más por ahí. Pero bueno, en principio la principal es esta. Pam, pam, pam. Que en algún momento es posible que llegue a tu área. O a lo mejor nunca la volvemos a ver. Veamos que en algún momento seguro que la va a tocar. Da igual. Cuando sea. Esa línea, si la llevamos en el tiempo hacia arriba. Seguro que en algún momento la va a tocar. ¿Cuándo? No lo sabemos por él. Pero de momento la mantenemos. ¿Vale? ¿Puede caer aquí? Sí. Sí. Y coincidiendo con el punto 4. Sí. Coincidiendo con esta zona de soporte natural. Su soporte natural. Que es el máximo anterior. Sí. Entonces, el máximo de caída que yo veo en un momento dado son 53. Esa zona de 53. Si alguien ve más, que me lo diga. Estaría bien en comentarios. Si alguien ve menos de lo que estamos marcando, también que me lo diga en comentarios. ¿Y por qué? ¿Sabes? No me digas. No, no. Yo veo que no vamos a cero. ¿Por qué? No. Dime por qué. ¿Vale? ¿El mundo se va a acabar mañana? Vale. Pero dime por qué. O sea, mírame una lógica a las cosas. Vamos a dejarnos de sentimentalismos. No me digas que me quieres. Demuéstramelo. ¿Vale? Y ya está. O sea, poco más podemos decir del señor Bitcoin. ¿Apuesta fuerte? Sí. Yo creo. Tenemos los S&P 500. Tenemos todavía haciendo máximos. Tenemos un DAX con una buena configuración para hacer más máximos. Tenemos el Nikkei que posiblemente vuelva a retomar camino muy positivo. Creo que va a haber un final de año bastante potente. Precisamente por eso, ¿no? Porque yo creo que es el último trimestre en el que pueden justificar regalar el dinero. Y tenemos que aprovecharlo. Señores. O sea, hay que aprovechar de aquí a Navidad el impulso que hay. Luego vamos a ver qué es lo que nos dicen los mercados en el primer trimestre del año que viene. Pero de momento hay que aprovechar este trimestre. Hay que aprovechar para intentar sacar esa paga extra. Sacar los Reyes Magos. Sacar al Papá Noel. Y sacar a los Lenchero. Y sacar a todo el que pillemos por delante. Por cierto, salud. Voy a ver un poco. Ladrón de manzanas a los frutos rojos. Esta está cojonuda. A mí no me paga ladrón de manzanas. Lo digo porque está buena y me gusta. Si alguien me quiere regalar una caja. Una caja, ¿eh? Una caja. Entonces, hay que aprovecharlo. Hay que exprimirlo. Tenemos tres meses por delante. Tres meses fantásticos, maravillosos. Con sus retrocesos. Pero mañana lo explicaré. Si hacemos eso. Podemos salvar el primer trimestre del año que viene. Entonces, nos estamos preparando para ese momento. Y nos tenemos que preparar después, a medida que el mercado baje, intentar sacar el tratamiento del partido para el siguiente ciclo exprimirlo como un limón del radical. Y eso es lo que tenemos. Y el que no lo haga, pues haya él. Tácticas para hacerlo hay varias. Que también hablaremos de ese hall, ¿no? Esas criptomonedas como patrimonio. Y me preguntas, ¿tú tienes criptomonedas como patrimonio? Y yo diré, sí. Claro. Hay que tenerlas también. Es decir, no es solamente... Y el trading. Aquí hablamos de trading. Cuando hablamos de una bajada, o cuando yo hablo de una bajada, a no ser que hable de un descalabro, de sangre, de no sé qué, de tal. Hablo de una bajada que puede ser de un porcentaje pequeñito. ¿Vale? Llevamos, creo que llevamos un 8, un 9. No hemos bajado más de ahí, ¿no? Un 10 y pico. O sea, esto no es nada. Esto no es nada. Inmersen en cripto. O sea, yo me espero un poquito más. Yo me espero, por lo menos... Por lo menos... Sí, 18. Más o menos. ¿Vale? Algo así, sí. Algo así ya empieza a ser interesante. Si no, mejorar una posición o cambiar una posición por un 10%, hombre, a ver, es un 10%. Porque no es solamente el 10% de caída, sino que a la vuelta, ese 10% es un poco más. ¿Vale? Y eso midiéndolo. Que si lo haces, en realidad, es casi el doble. Si yo pierdo un 50%, ¿cuánto tengo que hacer después? Un 100%, ¿no? Pues tener en cuenta eso. ¿Vale? Por eso, dices, ¿vale la pena por una caída del 18% tirar para arriba? Pues claro que vale la pena. Porque a la vuelta no es un 18%. A la vuelta es mucho más. Entonces, tener en cuenta eso. Que hay gente que de las matemáticas se le dan un poquitito mal. Un poquitito mal. Entonces, también, muchas veces, lo que he dicho, no miréis el precio. Mirad qué nos dicen los indicadores para ver en qué punto podemos salir disparados. De momento, estamos un poco en tierra de nadie. En este mismo instante, ahora mismo, no hay un punto un poquito más abajo. ¿Veis? Que sí hemos tenido anteriormente una zona de rebote aquí, otra ahí, otra ahí. ¿Vale? Que aquí fue resistencia. En este punto se apoyó, también como en aquellos. Pero todavía le queda un poquito. Entonces, yo decía, en una hora está juguetón. Está clavando puñales. Pues sí, en cualquier momento. ¿Vale? Hace que recupera otro poco y ¡plas! Clae otro puñal. Y hace ¡pam! Y se viene a nuestra zona. El precio, ¿vale? Una cosa es lo que hace el RSI. Fijaros aquí cómo ha subido el RSI. Sin embargo, el precio ha subido, pero muy poquito. ¿Vale? Y cómo ha hecho el rasca, clavado un puñal. Pues aquí seguramente volverá a hacer otra. ¡Pam! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las líneas de tendencia. Os lo digo muchas veces. Aquí funcionan. Pues claro que funcionan. ¿Vale? Fíjate cómo ahí intentó salir. ¿Vale? Y no pudo. Pero lo que nos interesa ahora mismo es esto. ¿Vale? Entre el máximo. Y ese mínimo que ha marcado. Esto es un intento fallido al final de llegar a la zona. ¿Vale? Si hay un intento fallido de lo que iba a ser esa línea de tendencia. ¡Bam! Se va abajo. En ese momento no sabíamos que era un intento fallido. Simplemente era otro punto. Pero ahora ya lo sabemos. A partir de aquí que hay otro fallido o que puede volver a tocar y volver a caer. Yo creo que tiene que pasar. Tiene que pasarse de rango. ¿Vale? Aquí se va a pasar de rango porque a no ser que baje ya y sea muy rápido. También puede rebotar. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero vamos. Si rebota bien. Porque ya hemos dicho. Dijimos un poquito las zonas de compra. Pues ya hay compras hechas. Ahora vamos a ver si nos respetan a nosotros. Todavía no hemos llegado a este mínimo. Esta zona de confluencias que tenemos aquí. Y vamos a ver qué pasa con las medias móviles. ¿Vale? Las medias móviles nos dicen algo. Vamos a ver. Lo link 1 V.3. Que este. Lo bueno que tiene este. Es que ya tiene todas las medias incorporadas. Sin que tú tengas que gastarte más dinerito en TradingView. ¿Vale? Para que te salgan todas las medias que tú quieras. Entonces ya están todas incorporadas. Y encima pues con los cruces de medias que nos dicen cosas muy interesantes. ¿Vale? Entonces en una hora no tenemos absolutamente nada interesante en medias. En 4 horas. La media es 100. Fijaros. Cómo va a confluir con toda esa zona. ¡Wow! Sí. Me gusta. Y en diario. ¡Bang! La EMA 20. Va a confluir en esa zona. ¡Bang! Zona. ¿Por qué es importante la EMA 20? Y que confluya encima en esa zona. Nos da muy buena espina. Pues porque Bitcoin cada vez que sube. Como hizo aquí. El mismo ejemplo que puso antes. Que puse antes. Se salió del soporte. Abrazó la vela. Subió. Atravesó la EMA 20. ¡Ras! Y cuando hizo un retroceso. ¿Qué hizo? ¡Pam! EMA 20. Volvió a subir. Retroceso. ¡Pam! EMA 20. Volvió a subir. Retroceso. ¡Pam! EMA 20. ¡Uuuh! EMA 20. ¡Uuuh! EMA 20. A tomar por culo. Pues ya a partir de ahí para abajo. Intentar golpe, golpe, golpe a la EMA 20. Hasta que la pasamos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué hemos hecho? Este movimiento. Primer movimiento aquí. Es como el primer movimiento de atravesarla. Ahora llego arriba. Llego pum y me apoyo. Ahora llego arriba. Llego pum y me apoyo. ¡Bam! Si sigue así. ¿Vale? No tiene por qué seguir a esta velocidad. Puede corregir más. Lo que decía. ¿Vale? Puede perderla. Y hacer algo así. Que en principio creo que es la intención del movimiento. Poder hacer algo así. No tan. No tan. Quizás no tan largo. No tan curvo. Pero algo así. ¡Bam! Sería perfecto. ¿Para qué? Para luego coger la onda 5. Que tenemos aquí la 3. ¡Bam! Pero la onda 5 estaría ahí. ¡Bam! Y nos fuésemos to the moon. ¿Que la onda 4 es más cortita y se quede en esa zona? Bienvenida sea. Bienvenida sea. Pero prepararos para esa posibilidad. ¿Vale? Para esta posibilidad. Y para la otra. Para las dos. Guardar liquidez. Una vez. Que no llegamos. No pasa nada. Con lo que hay ya subirá. Si esto funciona así. Esto es un impulso, retroceso. Impulso, retroceso. El mercado funciona así. Siempre. Impulso. ¿Vale? Todo está. Aquí hay un retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Todo el mercado es así. No es. ¡Bam! Vamos a estar subiendo indefinidamente. Que no, que no. ¿Vale? Entonces, hay que gestionar bien ese riesgo de tal forma que lo llevemos bien, bien dentro de lo que podemos. Bien. Dicho esto, la dominancia de Bitcoin sigue bajando. De momento, está intentando perder la media 200 y ya apoyándose en la EMA 20. Una EMA que también es interesante. Es decir, que si desde aquí rebota, pues, podría ir ya por la zona de resistencia en un momento dado. Pero, lo ideal es que Bitcoin suba, la dominancia baja y las altcoins sigan su camino de batapunk. Están algunas dando, pues, algunas alegrías interesantes. ¿Vale? Yo creo que se puede ir fácilmente a la media de 100 y rebotar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una zona, veis este soporte, esta zona donde se soportó aquí, que fue resistencia en esta zona. Aquí se apoyó. ¿Vale? Entonces, más o menos la media de 100 es ahí donde puede empezar quizás a curvarse un poquito y justo más o menos llegar a ese punto. A la zona de 44. Además, si vemos este retroceso, quizás el movimiento entero habría que medirlo, habría que ver bien qué zonas son buenas. Porque, vamos a ver, desde el máximo al mínimo, tenemos 0.38, 44, justo la zona que os estaba marcando, ¿veis? Es justo esa zona. Si el movimiento de Bitcoin sigue siendo fuerte, rebotará aquí. Si va a ser luego un poquito más suave y vamos a perder estos máximos muy rápido, seguramente se vendrá un poquito más abajo a la zona de Golden Pocket. Y si se viene a la zona de Golden Pocket y rebota, tendrá fuerza para llegar más o menos aquí y luego irse para abajo. Eso sería bastante, bastante bonito. Porque las altcoins harían un pepinazo importante. Ethereum, por ejemplo, está bastante mejor que Bitcoin. Bitcoin, fijaros como primero ha bajado menos, el rebote que está haciendo es más bonito y más sano. Justo tiene una zona de resistencia que ahora es soporte. Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo directamente con un rectangulito, ¿vale? Porque es una zona súper guay. Está de aquí. Esto es una zona de... Quita, hombre. Zona de soporte. ¿Qué proyección tiene Ethereum? Tened en cuenta que aquí tenemos zonas de máximos, zonas de máximos, zonas de máximos. Vamos a ver una cosa en diario bastante... Que puede ser interesante. De momento, y fijaros que cómo está el RSI, ¿vale? No tiene nada que ver con el de Bitcoin. Decíamos que estaba como menos desgastado. ¿Vale? Tenemos esta línea de tendencia, parecía la de Bitcoin. ¿Vale? Ahora tenemos aquí una zona muy amplia. Muy amplia. ¿Vale? De resistencia. Podríamos inclusive traerlo hasta aquí. Hasta el punto máximo de esa zona. Porque es importante. Y... No sé si... Sí, es una zona de resistencia. ¿Qué narices? Vale, entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que estoy dibujando aquí? Esto que estoy dibujando aquí... Es un triangulito, ¿vale? ¿Vale? Puedo poner aquí, aquí, aquí... ¿Vale? Me es diferente. ¿Vale? Tenemos un triángulo. ¿Qué tenemos? Los mínimos ascendentes. Desde aquí, hizo doble suelo. Pam, pam. Ascendente, ascendente. Hemos hecho dominio ascendente. Puede ser que no vengamos a la línea de tendencia. Y volvemos a tirar. ¿Vale? Una vez que rompa, porque lo romperá, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede ir? Pues bien. Haciendo una medición muy básica. Bastante básica. ¿Vale? ¿Nos podemos ir a 6, 8 mil? ¿Podemos hacer un 100%? Sí. Sí. Entonces, ¿este riesgo vale la pena? Pues claro. Pues claro que vale la pena. Así que, bueno, pues, haya cada uno. Pero preparar las zonas de compra. Bien. Y calcular siempre. Quedaros con liquidez. Porque como te quedas sin liquidez, en un momento dado, de retroceso, porque esto no es... Fijaos que el punto de claudicación que marqué se cumplió casi, casi no llegó. Qué pena. Pero, si tú te quedas sin liquidez al final, en cualquier corrección, porque corrección es la va a hacer. Esto no quiere decir que vaya a ir de aquí a 8 mil, así. ¿Vale? No es verdad. Va a tener un impulso muy fuerte. Yo creo que vamos a tener un impulso fortísimo. Igual que tuvimos... Aquí no lo vamos a ver, pero aquí, por ejemplo... Aquí, a ver si es este... Bitstamp. Sí, aquí lo podemos ver en semanas. ¿Vale? Igual que este impulso. ¿Vale? Fue tremendo. Igual que este impulso. Fijaros. En dos semanas y media, subió un 340%. ¿Vale? Aquí tenemos en 1, 2, 3, 4, 5 semanas, subió un 225%. ¿Vale? Entonces, ese es el impulso que nos falta. Si os fijáis... Vamos a verlo. A ver si me deja... Ahí. Si os fijáis, tenemos esta zona. Hasta aquí, que es la zona en la que estamos. Que ahora nos tiene que hacer... Una vez que la pasemos y pegamos ese impulso, son nada. Son unas poquitas semanas, nada más. Aquí fueron dos y media. Aquí fueron cinco o seis semanas. Pero puedo hacer en dos y media, en tres, cuatro semanas. Pam, pam, pam. Toda esa zona. Esa zona es una auténtica burrada. ¿Vale? No sé si va a llegar tan arriba. No tengo ni idea. Eso es lo que ha hecho anteriormente. Pero ya veremos. Ya veremos. Que a lo mejor solamente se queda en esa zona. En esta zona. Pero bienvenida sea. Es que ahí tenemos un 50% en Bitcoin. Lo que significaría un 80 o un 90% en Ethereum, seguramente. Vale. Entonces, bueno. Bien. Bienvenido sea. Sea como sea. Vale. Entonces, bueno. Lo importante. Decía los cortos de Bitcoin. Veis cómo están bajando. Llegan al mínimo histórico. Punto mínimo en el que han estado siempre. De toda su historia. Normalmente cuando bajan tanto. Lo que baja muy rápido. Lo hemos dicho. ¿No? Sube muy rápido. Cuidado. Porque eso puede hacer que tengamos una bajada fuerte. Puntual. No sería lo suyo. Vale. Lo ideal. Ya lo he dicho. Mola más. Y que una bajada consolidada. Una subida consolidada. Es bastante mejor. ¿Quiere decir que si suben ahora de repente los shorts. De repente Bitcoin se va a hundir? No. Vale. A lo mejor llegan. Hace una subida a esta zona. Y Bitcoin simplemente se baja un poquito. Y luego ya dicen. Hostia. Ya no me pongo más en corto. Puede ser. Vale. También hay muchos shorts. De algunos exchanges. Que madre mía. Para matarlos. Vale. En cuanto a los pares dólar. Me habéis pedido varias cosas. Vale. Francisco me pide GRT. Vamos a ponernos por símbolo. Y vamos a ir primero a las peticiones. Porque. Oye. Lo que habéis pedido es importante. GRT. Contra el dólar. La estamos siguiendo. Vimos la línea de tendencia. Muy bien. Porque hizo un bote, dos botes. Doble suelo y tiro hacia arriba. Peleando con la media de 200. Lo que claro. Lo digo ahora. Y lo digo porque me ha pedido Javier también. Flow. Raúl y Jogoblock. Yo creo que. No sé si los otros dos proyectos. Están más o menos consolidados. Este proyecto no lo está. Vale. Hasta donde tengo entendido. No sé si es establecoin. Si no es establecoin. Tiene sus cosas raras ahí. ¿De verdad hace falta? Pero si su objetivo es ser una especie de establecoin o algo así. No lo veo. No lo veo. ¿Vale? Ni creo. O sea. Bastante problemático. Ya. Y lo digo para cuando me decís algunas monedas. ¿Vale? Ya es el mercado de criptomonedas bastante volátil. Como para que encima nosotros nos metamos en los mayores problemas que hay. Ostras. Me diría eso. Me diría eso porque. Entonces bueno. De momento GRT tiene techo ahí. Ahí no es capaz de llegar a este máximo anterior. Inclusive. Fíjate. Como te está haciendo un doble techo en el RSI. Sin llegar. Sin ni siquiera llegar. Fíjate que está en la misma zona. Ha llegado a la misma zona. Pero no ha llegado a precio. Con lo cual. Pero bueno. De momento. Mientras te respete. Esta línea. ¿Vale? Márcatela. Porque mientras te la respete. Y no la pierda. Pues. Si te viene otra vez. Y te vuelve a rebotar. Pues ya si pasará la media de 200. Y ya podrá tirar a estos máximos anteriores. Que hizo este doble techo. Vamos. Fue de libro. Pam. Pam. Ya la tendencia. Así que muy bien. En ese aspecto. Muy bien. Porque también te ha hecho un doble suelo. Lo normal es que se vaya a los máximos anteriores. Que haganlo. El juego inverso. Pero. Ya te digo. Yo cuando estuve. Si tuviese beneficios. Yo me iría a otra cosa. Mariposa. Javier. Flow. 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 Yo tengo flow por aquí. No. El flow. No sé si me la. Yo que me la habéis pedido todos contra el dólar. Vamos a meterlo. A ver. Flow. Que no dices. Flow. Que. What's flow. Que es flow. Vamos a ver. Pues flow. ¿Ves? Si es que ya decía yo. Si. No me suena de nada. Bueno. Puede haber cosas que no me suena de nada. Estamos gatos haciendo de las suyas. Estirando cosas por la casa. Son como Batman. Se ponen a jugar. Flow. Ha dicho que. Perdió este mínimo. Se ha ido para abajo. Está perdiendo el flow. Puede ir donde quiera. Ahora mismo. Ahora mismo está. Sin. Sin piloto. Sin nada. No sé si en algún. Otro exchange. Porque he visto. Me parecía que había por ahí. Hay veces que las salidas. En otros puntos. Tenemos aquí. En Kraken. Uobi. Posiblemente. En cualquier. Guarrería de estas. Como Uobi. Ubi. Ubi. Tenga más. Vamos a ver aquí. Que nos dice. Uobi. Tenga más historial. Pues suelen meter. Más Kaka Coins. Así. Un poquito más de tiempo. Pero vamos. Que tampoco. Que tenga mucho más historial. Me ha perdido este mínimo. Se ha venido aquí. De momento parece que quiere rebotar. Coincide con esta zona. Más o menos de mínimo. Más o menos. Tampoco exactamente. Es decir. Que en cualquier momento. Sin haber tocado la parte baja. Históricamente. Si se ha ido abajo. Ha vuelto ir abajo. Y fíjate. Ya he hecho aquí un doble bote. Y se nos ha venido más abajo. Si te hace otro. Que lo puede hacer en cualquier momento. Pues se te vendrá como poco. A la zona de 11. A partir de ahí. Yo no lo veo. Que puede ser que aquí rebote. Y se vaya para arriba. Vale. Pero. Para que eso ocurra. Es decir. Para yo. Vale. ¿Qué haría yo? Vale. Es lo que yo hago. Me vengo aquí. Me tiro mi línea de tendencia. Y digo. Cuando te acerques a la línea de tendencia. La vayas a pasar. Y tenga un cruce de medias. Entonces yo me voy contigo para arriba. Mientras tanto. Yo aquí. Lo siento mucho. Pero no. Porque te puede venir aquí. Te puede ir para abajo. Otra vez. Y luego sea donde te haga una jugada. Puede ser. Vale. Que te haga esto. Pam. Te venga aquí. Te haga un doble suelo. Y a partir de este doble suelo ya. Blah. Se te venga a los 21. Vale. Esta es una opción. Pero. Está. Es indefinido completamente. Vale. Ahora mismo no. No le veo más. Vale. ¿Qué más tenemos? Mr. Hard Killers. Nos pide a XS. Fantástica a XS. A XS. Además la vamos a ver también contra el Bitcoin. Porque creo que puede dar cosas muy guays. Vale. En principio está haciendo una zona de consolidación. Vale. Vuelve a hacer igual que hace siempre. Vale. Sus. Como digo yo. Sus terrazitas. Vale. Las terrazitas. Unas más largas y otras más estrechas. En el momento que el mercado decida. Vamos para arriba. Va a pegar otro pelotazo a 200. Vale. Eso. Tenerlo claro. Ahora bien. Esto. Es una barbaridad. Vale. Aquí es ese. Lo que yo digo siempre. Vale. Ha pegado con la comunidad de jugadores. Y es tremendo. En el caso de que tuviese una caída. Creo que la media de 50. Ya ha demostrado que es bastante sólida. Y en la zona de 95 más o menos. Que tiene aquí este máximo. Que hizo. Pues yo voy a mirar un poquito más arriba. Para poner una compra si alguien la quiere cazar por ahí. Vale. En la zona de 96, 97. En caso de que tuviera una caída. Esto nos lo va a marcar cualquier cruce que tengamos. De estos que nos marca lo de Linguán. Pero ya con la media de 30 más abajo. Si lo pierde. Se empieza a perder cosas. Pues sí. Pero mientras tanto es que está súper artista. Es que está. Hiper para arriba. Hiper para arriba. Pero. En los pares contra el Bitcoin. No lo tengo aquí. No puede ser. Ah sí. Yo decía. Estoy. 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 Muy malamente. Vale. Está haciendo un movimiento fantástico. Vale. Veis que ya. Bueno. Es que ya se ha apoyado. Ya se ha apoyado en la media de 50. Por eso insisto en la media de 50. Y creo que ya va a empezar a tirar para arriba. Es decir. Y se va a ir a por el máximo anterior. Paso número uno. Lo tiene ahí. En un 21%. En los 25.24. Y luego pues al. Tenemos al 57%. En los 32.64. O sea. Está en zona de compra. Inclusive cualquier vuelta atrás. Sería también de compra. Está. Está tremenda. Ya está. Raúlejo. Raúlejo que nos pedía block. Yo tengo block por aquí. No sé si la tengo. Yo no creo que la tenga. No. Vamos a buscarla. A ver. Que es block. Block. Ah. Vale. Si es que esta está en. Coin. Blocktopia. ¿Y qué narices es Blocktopia? Pues vamos a verlo en un momento. Primero. ¿Qué tiene en Kucoin? Hola. Hola. Esto. De momento yo no me gusta porque el camino que tenía que hacer ya lo ha hecho. ¿Vale? Si yo tuviera que estar aquí me saldría con el beneficio. ¿Vale? Sin saber lo que es. Ahora vamos a ver qué narices es. ¿Vale? Lo venimos aquí. Vamos al home. Y le decimos. Block. Que es Block. Y le decimos CoinMarketCap. En Presearch. Recordar que en Presearch. Te van dando. Cada vez que tú haces una búsqueda. Y además es mucho más cómoda que cualquier otro buscador. Igual que haces en Google. O puedes tener en el teléfono móvil. Etcétera. Te da tokens. ¿Vale? Y los tokens son dinerito. Ahora mismo están como en 30 céntimos o algo así. Cada centavo de dólar. Cada token. Cada mil tokens los sacas. Es decir. Que ya cuando saques mil. Pues serán 300 dólares. Que me dan gratis. Puedes hacer 30 búsquedas al día. No más. Y no hagas trampas porque te pillan y te joden la cuenta. Entonces no vale la pena. Esto es algo que haces normalmente. Un par de veces al año te ganas 300 pavos. Es una buena paga extra. O para pagarte una cena con tu mujer. Con tu novia. Con tu parienta. Con quien quieras. Bueno. Yo no le he dado. He hecho mal. Vamos a volver atrás. Hombre. Block. Block. O para pegarte un capricho. Me compro tonterías. No. No me lo da directo. Vamos a ver aquí si nos lo dice. Block. Blocktopia. Vale. Aquí lo tenemos. Entonces. Blocktopia está en 0.27. Vamos a ver el máximo que tenga. Vale. Unos días de vida. Hasta no ha hecho más que subir. Puede ser que siga subiendo. No digo que no. Vale. Pero mercados que tiene. KuCoin y QuickShop. Bueno. Poca cosa. El precio en vivo. Vale. Que tenemos aquí. No tenemos nada. Estimación de precios. Tampoco tenemos nada. Sabes que es un recién nacido. Y ni siquiera tenemos información de que es a Skycropper. 21 niveles de pago. 21 millones de bitcoins. Actúan como hoja central. Niveles de equipe experience. For the first time and ever uses. Will have access to crypto information and immersive content in a one place. Blocktopia is able to earn revenue real estate. O sea que es un poquito como si fuera un mundo virtual. Por lo que veo. Puedes ganar dinero a través de las parcelas. O el real estate. El compra o venta de bienes inmuebles. Advertising. De publicidad. Jugar a juegos. Construcción de redes. Y mucho más. Usando un 3D. Un motor de creación 3D en tiempo real. Súper avanzado. El más avanzado del mundo dicen. De monstruo. Bueno pues habrá que seguir el proyecto. En principio no tiene mala pinta. Es bonito. Pero es que de estos ha habido unos cuantos. Cuando analizas un proyecto. Primero tienes que ver la competencia que tiene. Quien está por delante de todo esto. Y hay gente que está muy por delante de todo esto. A lo mejor. Blog va guay. No lo sé. Habría que ver. Su página web. Un poquito. Todo realmente. Vamos a ver blogtopia.com. Que nos dice. Pues que. Mola un huevo. La presentación mola. Esto está súper guay. Un rollo de muy. Muy. Me recuerda a la película esta. Joder. Como se llama. Estoy yo flipado. Que guay. Esto está bonito. Metaverso descentralizado. Metaverso descentralizado. Vale. Ah. Poligón. Vale. Ta 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 ta. La CNTF. Bueno. Ahora te veo que nos van a querer vender aquí de todo. Me encuentro un metaverso. Fantástico. Con Kucoin. Como socio. Que bueno. No es mal socio. Tampoco es que sea el mejor. Pero. Habría que ver. La Wysel. Pues vender real estate. Propiedades virtuales. Que funciona. Es un negocio que funciona. O sea. Las cosas como son. Vale. De utilidad del token. Para todas las cosas que se pueden utilizar. Los partners. Bendy. Anthur. Polygon. Inversores. No sé si. No conozco. A ninguna sigla. Manus Capital. Sí. En Block Capital también. Polygon. Crypto Wendy. Bueno. Pues nada. Habría que ver quiénes son toda esta gente. Y a partir de ahí. Pues PlayStation. Wow. Sky Vegas. No sé si esto es verdad o es mentira. PS Block Topia. Si hay relación real aquí. Wow. Wow. O sea. PlayStation. Tela. Y Sky Vegas. Pues tres cuantas de lo mismo. O sea. Si esto realmente es así. Y no es un fake. Y no están tocando las narices. Porque hay cosas de estas que duran cuatro días. Y luego dice Sony. No, no. Yo no tengo nada que ver con eso. Y cierran. Hay habido unos cuantos. Pero está por medio. Pero está por medio Kukoin y tal. Que le dejen poner eso. Si no es así. Si es así. Compra esa mierda. O sea. Ya está. No hay más. Pero bueno. Análisis técnico poco podemos hacer. Porque no tiene vida. Porque no tiene vida. Ha salido. Boom. O sea. Es que. Claro. Fíjate. Un. 10.500%. En. Nada. En unos días. Creo que es barato. O sea. Si Sony está aquí. Realmente. Es barato. No sé a qué precio se vendió la ICO. Si ha habido ICO. No sé. Mucho volumen. Entiendo que. Este volumen creciente es bueno. Con estas velas. A lo mejor hay que comprar un poco. O sea. De momento. O sea. Lo que te digo. La voy a poner en vigilancia. A ver qué. A ver qué vemos. Seguimos hablando. Raúlejo. Ves poniéndolo por ahí. Si ves actualizaciones. Creo que es algo que puede ser muy bueno. Y Romigana. Nos ha pedido. Tita. Romina. RST. Tita. Contra Bitcoin. No. Yo creo que tú la tienes contra el USDT. Bueno. De momento. Contra Bitcoin. Está metiendo una subida. El 14%. Mérica. Deje el otro día. Que estaba super guay. Vale. Hay muchas que estaban muy bien. Y. Y no había expresamente. Tita. Tita. Joven Tita. Bien. Tita. En diario. Binance. Primer objetivo. Vale. Cero. Los 6,90. 6 o 7. Más o menos. Siguiente objetivo. 8. Me dices. ¿Dónde podría pillarla? Joven. Es que. Tírate. La línea de tendencia. Y a partir de ahí. En cualquier. Ten en cuenta que está. Como muchas. Vale. Haciendo un triángulo. Tiene una zona horizontal. Que no pasa. Ha tocado. Ha tocado. Ha tocado. Y cada vez que ha tocado. Pues. Con más o menos fuerza. Se ha venido abajo. Vendrá a tocarla. Posiblemente. Llegará a la línea de los cientos. Incluso intentará pasarle. Y volverá a caer. Vale. Es ahí donde hay que cogerla. Que viene a esta línea de tendencia. Bien. Que puede hacerlo un poquito más arriba. Vale. Porque. Ahora mismo tiene otra línea de tendencia. Que viene desde este mínimo. Aquí. Vale. Y puede ser. Que tenga. Un. Un toque aquí. Y se apoya aquí. Y siga. Y luego lo pierda. Puede hacerlo de varias formas. Al principio. De este movimiento. Con algún apoyo en esta línea. Debería llegar arriba. Que si le va a pasar o no. Quién sabe. Ahora. El objetivo. De este movimiento. Vale. De este. Movimiento. Es. Este. Aproximadamente. Una parada en 9.500. Y. Después. Aquí. A la zona de 12. 12. 12. 12.2. Este máximo que hay aquí. Luego ya tendrá que pelear un poquito. Y. 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 Va a tallar. Y para poder ir a por el máximo anterior. Eso es lo que hay. No te puedo decir más. Porque ahora mismo soporte. Que tenga real. Es este. Pero ya. Si. Es el soporte fuerte. Es un soporte de claudicación. Un soporte importante. Vale. Ha venido a tocado. Ha generado ya una línea de tendencia. Fíate. Como. Compra importante. Esta línea de tendencia. Pero como pequeñas compras. Puedes empezar aquí. Y hacer un experimento. Es decir. Si te viene aquí. Y se te apoya en esta línea. De ahí. A la línea de tendencia. O sea. La primera. Resistencia horizontal. Tiene un 20%. Que es muy rico. Entonces dices. ¿Dónde la puedo pillar? Pues lo más seguro es que quien se abrande. Porque lo mismo mañana se va a la mierda de todo. Y hace así. Pam. Y se te viene aquí. Entonces si tú haces una compra ahora. Y por si acaso tienes liquidez. Es decir. Yo compro aquí 100 pavos. Y aquí compro otros 100. Dejo por si acaso. Pues tendré una muy buena zona de compra. Para cuando siga hacia arriba. Es que depende. Como la estrategia que estés cogiendo. Si estás como un pollo sin cabeza. Comprando siempre. Sin saber dónde comprar. Es mal asunto. Pero. Si te gusta una criptomoneda. Algo que. Bueno. Os lo explico mañana. Os lo explico mañana. Me lo voy a apuntar aquí. Importante. ¿Cómo lo pongo? Vale. Vale. Ahí lo dejo. Mañana os lo explico. Porque. Es algo que es muy importante. Y veo que. La mayoría. No estáis haciendo. Y como no lo hagáis. En vez de claudicar las monedas. Vais a claudicar vosotros. Y eso no me mola. Eso no me gusta. Así que bueno. Vale. Ahora vamos a terminar con el Bitcoin. Que. Ya es tarde. Es viernes. Hay que. Cenar algo. Y bueno. Pues está. Super guay. Bitcoin. En Bitstamp. No quiero verlo. Fíjate que. Que lo tengo marcado. En Bitstamp. Esta zona. Esta. Esta línea de tendencia. Que hay aquí. Creéis que es casualidad. Que haya llegado más o menos a esa zona. Y queréis ver de dónde viene esa línea de tendencia. Desde julio del 15. Sigue recto toda esta zona. Vale. Esta línea de tendencia. No la he tirado ahora. Esta línea de tendencia. La tiré. Aquí. Para intentar adivinar este movimiento. Vale. ¿Qué pasó? Que hizo resistencia aquí. Estamos en semanal. Si lo viéramos en diario. Vale. Veríamos aquí una fuerte resistencia. Igual. Aquí bajó a apoyarse. En semanal no se ve muy bien. Pero bueno. Tampoco fue maravilloso. Pero veis que aquí la perdió. Y volvió a hacer resistencia. Otra vez. Y nos fuimos para abajo. Vale. Aquí. La pasamos. Y fue un apoyo importantísimo. Recordar que estamos en semanal. Vale. Aquí la perdimos. Y volvió a hacer resistencia. Toda la zona. Nos fuimos al infierno. Vale. Y ha vuelto a hacer resistencia. Toda esa zona. Hemos vuelto a caer. Y estamos ahora. Que si la pasamos. Vamos a intentar no moverla demasiado. Ahí. Es su sitio. Vale. No. Es ese. Ahí. Vale. Entonces. Está. Que si la pasa. Y no es capaz de pasarla. En el momento que la pasemos. Nos vamos a esta otra. Que hay aquí. De puntitos. Vale. Esta otra de puntitos. Es la de la intermedia. Es este punto medio. Aquí no llegó. Este punto medio. Y es donde tenemos que ir a atacar. Vale. Esa zona. Está en la zona de los 90.000 aproximadamente. Ahora mismo. Entonces. Es importante. Pero bueno. No queríamos ver eso. Queríamos ver esto. En diario. Inclusive en cuatro horas. Una zona muy maja de compras. Vale. Ya hemos visto. Vamos a recordar precios. Zona superior. En la parte de 60.400. Zona inferior. En la parte de 58.847 aproximadamente. Zona verde. Nos dice. 58.900. Y la zona de rebote. Parte superior. 59.000. Parte inferior. 58.296. Esto sería. Una primera paradinha. La primera posibilidad. De un fuerte rebote. Si de ahí. Hiciese pim pam. Y nos fuéramos para arriba. Bien. Por lo menos. Pim. E intentar. Ir a por. Por la zona. De. Del máximo anterior. Intentar volver a atacar. Esto es una resistencia. Vale. Entonces. Hay una resistencia ahí. Hay que intentar atacarla otra vez. Que no. Que el mercado dice. No lo voy a hacer desde aquí. Zona de 53. Vale. Aproximadamente. Este mínimo anterior. Es donde. Deberíamos de. De hacer algo. Además. Hemos visto que. Tenemos la de Mavin de aquí. Normalmente. Históricamente. Etcétera. Etcétera. En la acción del precio de Bitcoin. Suele venir a apoyarse en ella. Y pan. Y salir disparado. En diario. Que no. Pues tenemos nuestra línea de nitro. Que es en la zona siguiente de compra. Que más o menos. Es donde llegaría. Que tarda más. Vale. Y resulta que la caída es un poquito más correctiva. Más lenta y despacito. La media de 50. Se irá proyectando. Y coincidirá con la caída del precio en esa zona. Más de eso. Yo creo que no. Y a partir de ahí. Bang. Otra vez para arriba. Así que. Mañana tenemos vídeo importante. Tengo varias sorpresas para. Poneros cosas que voy a comentar. Que son súper importantes. Que os van a encantar. Así que. Mañana nos vemos. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias!